Este es el canal de Italia, un nuevo en Tokia de Noticias. Bienvenidos a las Vocales Radio, muy buenos días a todos ustedes. Hoy es martes 2 de febrero del 2021, el día de la Candelaria. Muchísimas felicidades, aquí me están celebrando algo. Gracias por sintonizar la red de Irabu Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad. Como todos los días, saludos los controles a mi amigo Saúl Ortiz. Muy buenos días, gracias Saúl. Aldo Falcón. ¿Qué tal Andrés? Buen día, buen día a todos. Aldo y su gran muy buenos días a todos ustedes que nos siguen en www.vocalesonline.com.mx También a quienes nos siguen en Facebook Live. Gracias por sintonizarnos. Es una mañana muy fría, amanecimos a 2 grados. En algunos lugares se está registrando el termómetro 0 grados. Hay un banco de Biblia que cubre la mayor parte de la capital del estado de Hidalgo. Cuídese mucho. Las Vocales Radio, ya están al aire. Ya estamos nuevamente al aire. Muy temprano usted escuchó Familia CEP, el programa de la Secretaría de Educación Pública. El programa que dirige mi amigo Daniel Zárate Ramírez, junto con todo su equipo. Hoy es 2 de febrero del 2021 y hoy inicia en todo el país, pero principalmente en el estado de Hidalgo, las preinscripciones. Febrero, mes de las preinscripciones. A partir de este momento, a las 8 de la mañana, en un momento más, iniciará operaciones la plataforma digital que exprofeso, que exclusivamente, especialmente, la Secretaría de Educación Pública, ha dispuesto para que todos los padres de familia, desde donde sea que se encuentren, a través de un teléfono o de su computadora o de cualquier equipo, puedan realizar el trámite de preinscripción de sus hijas e hijos al nivel de educación básico, es decir, a primero de preescolar, a primero de primaria o a primero de secundaria. No necesita grandes filas, no necesita ningún trámite engorroso, simplemente puede entrar a esta plataforma, ahí lo van a guiar paso a paso, para que usted, padre de familia, pueda preinscribir a su hija, a su hijo, al nivel básico. El día de hoy, martes, 2 de febrero, y durante todo febrero, durante todo el mes, esta plataforma estará disponible para que usted pueda realizar este trámite. Así que, no hay necesidad de que usted se preocupe, que usted esté, pues, constantemente vigilando o entrando a esta página, va a haber espacio suficiente para todos. Está realizado el espacio para todas las y los niños del estado a nivel básico, lo han reiterado las autoridades, y el propósito es facilitar el proceso de preinscripción para los padres de familia, de sus hijos, pues, todos los padres de familia, y puedan hacerlo durante todo su febrero. Así es, y de hecho, si tienen alguna duda, pueden comunicarse a los teléfonos 800-462-708. Las preinscripciones en Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública se enfoca con todo su equipo, con todos sus recursos, para atender la demanda. Esta plataforma digital, que en unos segundos más, ya estará lista, estará disponible, lo repito, durante todo el mes. Para que no, no, usted se estrese, no se preocupe, va a haber tiempo, y va a haber suficiente espacio. Está garantizado, me lo dijo aquí, en entrevista hace unos días, el Secretario de Educación, a final de hoy. Así es, una plataforma muy amigable y que les va a pedir seguir paso a paso. Muy bien, bueno, como todos los días, los saludo, les agradezco muchísimo, les recuerdo nuestras vías de contacto, Aldo Falcón. Así es, Andrés, quien quiera escribirnos un correo electrónico, lo puede hacer a vocalesradio.online.gmail, también estamos en Twitter como arrobaoficialvocales, y en Instagram nos encuentran como vocales-radio. Respecto a la plataforma digital de la Secretaría de Educación Pública, entra en operación a las ocho y media, por ahí ha sido las ocho y media, para que usted esté pendiente. Pero les repito, no hay necesidad de que se formen aglomeraciones en internet o cibernéticas. La Secretaría de Educación Pública va a estar disponible durante todo el mes, así que, bueno, hoy inician las preinscripciones. Muchas gracias a la Secretaría de Educación Pública, que siempre nos ayuda para informarle a la población. Acabando vocales radio, luego le va a su computadora. Sí, pero les repito, espacio está garantizado, hay suficiente en todo el estado, y febrero es el mes de las preinscripciones. Muy bien, bueno, gracias a quienes están conectados a nuestra transmisión de Facebook Live, gracias a quienes nos siguen en YouTube. Les repito, estamos en emergencia sanitaria. Todos los días estamos transmitiéndole a usted información sobre el problema de la pandemia, esta situación emergente en el tema de la salud, que afecta a todo el mundo, a todo el país, y por supuesto al estado de Hidalgo. El gobernador Omar Fayad Meneses diariamente actualiza las cifras para que usted esté bien informado de lo que está sucediendo en materia de contagios, en las desafortunadas defunciones que diariamente, les repito, como ayer le di a conocer, más de 36 personas mueren diariamente en Hidalgo. Al menos ese fue el promedio de los últimos 30 días, en todo enero, debido a problemas, a complicaciones de COVID-19. Aldo Falcón, ¿cuáles son las cifras que hoy nos da el gobernador Omar Fayad? Así es, Andrés, para el estado de Hidalgo tenemos 31,921 casos confirmados, 6,003 sospechosos, 4,954 recuperados y 4,594 defunciones. El tema, les repito, es muy, muy grave, el tema es de una emergencia sanitaria, el gobierno del estado de Hidalgo ha dispuesto, usted lo sabe, el operativo Hidalgo Más Fuerte, que es un operativo que busca sí reforzar todas las acciones que se están realizando en materia de salud y prevención, pero también va enfocado a darle un apoyo extraordinario al sector productivo, al sector económico de Hidalgo. ¿Para qué? Para que las empresas, para que los negocios, para que los prestadores de servicios, para que los inversionistas tengan margen de maniobra en torno a la pandemia, a la circunstancia que se ha creado en torno a esta pandemia. Acerquese usted al gobierno del estado de Hidalgo, acerquese usted a sus redes sociales, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Ejecutiva de Políticas Públicas, donde hay información y hay muchos programas de apoyo para los emprendedores, para los empresarios, para los prestadores de servicios, que en este momento están sufriendo los efectos colaterales de esta pandemia. Precisamente en este sentido, debo de recordarlo, hay una emergencia sanitaria, los servicios de salud están saturados, hay una enorme demanda de servicios de salud por el motivo de esta pandemia. Cuídese mucho, cuide a su familia, si usted puede, no salga de casa, evite ponerse en riesgo. Si usted tiene que salir a la tienda, a hacer algún trámite, quizás, por ejemplo, al banco, acuda solo, no vaya acompañado, siempre porte su cubrebocas bien puesto, bien ubicado, bien colocado. Si le es posible, pues, hay que respetar en todo momento la sana distancia y principalmente, pues, no se entretenga, vaya lo que tiene que hacer, regrese a su casa porque, pues, estar en lugares cerrados, estar en lugares con presencia de muchas personas, puede significar un mayor riesgo de contagio. La curva no se ha detenido, la expectativa por parte de las autoridades de salud para el comportamiento de la pandemia, por lo menos durante los próximos 15 días, es que seguirá creciendo. Recuerde usted que Hidalgo está entre el color rojo del semáforo epidemiológico y el viernes pasado, apenas el viernes pasado, se refrendó, se confirmó, que durante 15 días más, la situación de peligro de contagio en nuestra entidad, en todos los municipios, es muy alta. Cuídese mucho, cuide a su familia, doctor. Así es, Andrés, como comentas, las recomendaciones, si puede, quédese en casa. Si tiene que salir, el uso de cubrebocas, salvado constante de manos, usar gel antibacterial, también limpiar y se afecta a ojos de transduxo común, evitar tocar nariz, boca y ojos con las manos sucias. Es importante que nos cuidemos, que todos participemos. Yo sé que es complicado, puede sonar incluso, como aquí lo ha dicho Antares Cervantes en sus participaciones semanales, pues ya la gente está harta, ¿no?, fastidiada de que medios de comunicación estemos machacando con este asunto de COVID y con estas recomendaciones, pero la situación es real, la situación está en este momento muy difícil, pero muy difícil. Muy difícil. Por ejemplo, le voy a dar un dato. Ayer, los 82 presidentes municipales de Hidalgo, junto con los dos presidentes de los consejos de la Administración Municipal de Hidalgo y de Hidalgo, fueron citados por autoridades de la Secretaría de Salud, aquí hubo una reunión en la capital, y ahí se despidió a todos los presidentes y presidentas municipales de Hidalgo, ser estrictos en la observancia, en el cumplimiento de las medidas sanitarias mínimas necesarias para evitar contagios, tener mucho, mucho, mucho control sobre los horarios de los establecimientos comerciales, tener mucho control sobre la apertura de negocios no esenciales, tener mucho, mucho control en el asunto del establecimiento de comercio ambulante, de tianguis, de lugares donde pudiera haber concentración de personas y perderse el control o ser un riesgo de contagio para la población. Se despidió, de verdad, intensificar las acciones, sin importar el municipio. Bueno, pues de inmediato respondió, por ejemplo, ayer le platicaba del problema del bloque de COVID-19 en el área de seguridad de Aztopan, donde de 60 policías municipales que están dados de alta en esta localidad, 20 dieron positivo a COVID, ¿no? Es complicado. Bueno, de inmediato ayer el municipio de Aztopan también atendió estas medidas, y bueno, pues, este, tengo entendido que hay ahí una plática intensa con comerciantes y comprasadores de servicios para cerrar los tianguis, cerrar el mercado, para que no haya, este, venta, que sé que es un asunto complicado, o al menos haya una venta controlada con horario y también, este, por días muy específicos, para evitar que la gente acuda a estos centros de abasto y pueda tener riesgo de contagio. Y así en todos los municipios. Ayer las vocales establecidas, las vocales establecidas, digo, porque Aldo Falcón andaba allá en el centro de la ciudad, transmitieron en vivo, las vocales radio, transmitieron en vivo esta manifestación, que hicieron muchos comerciantes establecidos, comerciantes establecidos del centro de la capital italiense, pidiendo que Aldo. Así es, Andrés, de hecho, nuestros manifestantes, son comerciantes establecidos, como lo mencionas, pedían que ya el gobierno les apoyara, o que principalmente ya les diera una fecha para su apertura, ya que, como ellos comentan, han tenido grandes pérdidas, no solamente también económicas, sus empleados ya tuvieron que algunos liquidarlos, porque ya no les alcanza el dinero. Hay una intensa, intensa negociación, hay una intensa plática entre la autoridad municipal, entre la autoridad estatal, e incluso las autoridades de salud, con los líderes de los comercios establecidos, y con los comercios también ambulantes, de Pachuca. Yo sé que es complicado, que es poco popular o un poco amigable la solicitud que hacen las autoridades para los comerciantes, ¿no? Pues es sacrificarle, ¿no? Su ganancia es sacrificar, pues el resultado de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de muchos años, de generaciones incluso, pero el tema es que los negocios, sobre todo los negocios que tienen cierto tamaño, refiero que no hay duda, pues son considerados por el tema de la salud un riesgo, un riesgo para el contagio de COVID-19. Por eso se ha restringido el horario, por eso se han restringido los días de apertura, incluso, en muchos, muchos casos, desafortunadamente, por no ser un tema esencial, se les ha pedido que permanezcan cerrados. Es muy complicado, yo lo sé, es fácil decirlo, puede sonar fácil, ¿no? Aquí, como le he venido insistiendo, pues es que, claro, hay una consecuencia también económica que se deriva de la crisis de salud. Por eso, le insisto, el gobierno del Estado de Hidalgo, a través de este programa denominado Hidalgo Más Fuerte, está ofreciendo apoyos, está ofreciendo alternativas, para que aquellos negocios, para que aquellos inversionistas, para que aquellas personas que tienen algún establecimiento comercial puedan, de alguna manera, paliar esta circunstancia mientras estamos en emergencia sanitaria. Ahí van a encontrar apoyos, van a encontrar alternativas, van a encontrar a alguien que los escuche y les pueda ayudar para mantener, por lo menos, su negocio a flote, mantener su negocio vivo, o encontrar alguna alternativa para, pues, continuar, continuar con su diario, diaria actividad. Es un asunto complicado, ¿no? Nadie es culpable, no puede decir, es que el gobierno, o es que la presidencia, o es que el secretario, no, es un asunto que afecta a todos por igual, y bueno, es cierto, está sufriendo mucho, mucho el comercio, están sufriendo mucho, mucho los establecimientos, principalmente de la zona centro de la capital, ¿no?, con su actividad económica reconocida, pero también en muchos otros municipios el tema de la actividad económica, pues, se ha reprimido muchísimo, porque es necesario que, pues, el índice de la gente asista, ¿no? Así es, de hecho, también pueden acercarse a las redes sociales del gobierno del estado o a la página de internet, que es másfuerte.hidalgo.gov.mx, se la repito, másfuerte.hidalgo.gov.mx. Bueno, podemos empezar con los saludos, Aldo Falcón, Elizabeth Ruiz Cruz, muy buenos días, muchas gracias, Yadira Rosas, gracias, ¿quién más nos está viendo? Juanpa Moreno, saludos amigos de Locales Radio, que tengan un excelente día, muchas gracias. Martín Flores, amigo, ánimo, muchas gracias. Un abrazo, Martín, ¿tú puedes? Claro que sí, también Vicky Crack, saludos para mi mamá, hoy es su cumpleaños, muchas felicidades y se van a festejar a distancia, muchas gracias. Yadira Rosas, saludos a Andrés Torres y Aldo Falcón, muchas gracias, cuídense. Gustavo Munguía, buen día, saludos, Aldo. Desde Pachuquilla, muchas gracias. Semana de Huichapan, buen día, hay que cuidarnos mucho, y pronta recuperación para Martín, que esté en un proceso. Muchas gracias. Gracias, también a Sonia Rosas, le mando un abrazo, alíviate pronto. Bueno, Rocío Jiménez, Ambrosio, muchas gracias, buenos días. A mi amigo Luis Gabriel Meléndez, muy buenos días. Y a mi amigo Gregorio Meléndez, un abrazote, gracias por escucharnos. Pam B.C.J., gracias. Ricardo Sánchez, muy buenos días. Maya Ramírez, también nos escucha, muchísimas gracias. Nos da muchos likes, ¿no? Le gusta mucho la página. Gracias a Patricia Cruz, también, que está muy pendiente de las vocales radio. Por supuesto, a César Alejandro Cruz, allá en Mischiaguala. Te mando un abrazo, uno de los muchos compadres, alegres compadres de Mischiaguala, mi amigo César Alejandro Cruz. Juanpa, ya te saludamos, ahí en Tastillo, te mando un abrazo, amigo. Karen Roque, por supuesto, y también, ah, ¿se acuerdan que les había platicado que nos escuchan y nos ven allá en Sarasota, Florida, la comunidad iraliense que se encuentra en aquella entidad de los Estados Unidos? Bueno, ya me escribió Gloria Fuentes, preocupada por la noticia que vimos ayer respecto a la mortandad que les registró el mes de enero, durante esos primeros 30 días, aunque enero tiene 31, les contabilizamos nada más 30, hubo efectivamente en el Estado de Hidalgo, 1,091 personas que murieron a consecuencia del COVID-19. Solo en el Estado de Hidalgo, lo que da un promedio de 36 y un poquito más de personas que murieron por día, y si usted lo divide entre las 34 horas, pues da un poquito más de 1,5% de personas que murieron cada hora. Ya está confirmado, ahorita lo vamos a hablar después del corte con Aron Oviedo, enero, en México fue el mes de mayor mortalidad, de mayor virulencia por muertes de COVID en lo que va de esta emergencia sanitaria. En nuestro país, México ha alcanzado uno de los niveles más altos de muerte por COVID, en el mundo, y enero, fue el mes donde más se registraron decesos en todo este país. Vamos a ir al corte de una vez, www.vocalesonline.com.mx, sí, verdad, es que no veo con nuestras parejas que se empaña, volvemos en un instante. Visita nuestra página, www.vocalesonline.com.mx Muchas gracias a todos que nos están escribiendo, compadre Isidro, te mando un abrazo, chila. Cuida tu salud, y bueno, tú sabes que te acompaño en este trance, y bueno. Cuida tu salud, usar correctamente el cubrebocas, vuelve a salvar tu vida. Mi amigo René Acuña, René, hermano, manifiéstate, ¿dónde andas? Un abrazote, querido René Acuña, compañero periodista, reportero. Pedro Escamilla también, amigo, gracias, dice, buenos días, amigos, como todos, y mi hermano Cristiano Caldera, en Chavarria está recintida de entrada de taxis, solo que vayan por servicio, esto en el funcionamiento de Chavarria es criminal a la forma. Gracias a todos los que nos reciben, Jesús Ángeles también, buenos días, presionan mucho comerciantes, sin embargo veo que una paletería, a ver, alguien está escribiendo, ah, ya estoy, a ver, permítame. Radio Televisión de Daigo te da las siguientes recomendaciones, si estás enfermo con fiebre y tos, quídate en casa por 14 días, debes de salir únicamente para ir a revisión médica, musculaba tus manos constantemente con agua de jabón, a lo que es al 30%, a veces en una habitación separada y ventilada, si el tumor es posible, mantente a una distancia de al menos metro y medio de otra persona, aliméntate sabrante, usa un baño separado, si esto no es posible, mantén un desinfectado después de usarlo, utiliza cubrebocas. ¿Ese cómo está, buenos días? ¿Tienes que cubrir a la unidad médica? ¿Cuánto cero es por una vez? ¿Qué? ¿Te marco por el otro y entras? Estoy en corte, estoy en corte. En este momento lo estoy, lo estoy abriendo y te marco por el otro, ¿vale? Estoy en corte, estoy en corte. Vale, jefe, bye. ¿Ya está? Vamos a ir con toda la medida sanitaria, si nadie se quedará sin papá. Ya estamos listos, Bernardo, les mando el reporte. Oye, para la dirección, hablar de la historia, todas y todas nos estamos preparando. Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra línea vigente. Por eso, si tramitaste tu dinero en el año 2020, ya aún no la recoge, ya recibo ella antes del 28 de febrero. Si no, no haces por nada, si ha descubierto, no podrás identificarte ella por el próximo 6 de junio. Informa que el dinero en el año 2020 es 804-33-2000. En 2021, octubre, dos años y vale. Contamos todas, contamos todos. Y hoy también hay que ir con la pantalla de la llana de la llana de la llana de la llana. Hola, escuchas XHBSD, Hidalgo Radio, 98.1 FM. Transmitiendo con 3.000 watts de potencia aparente. Desde Carretera Federal, México-Pachuca, kilómetro 84.5, sector primario. Hidalgo Radio, 98.1 FM. Somos tu radio. Estamos en la misma frecuencia. Estamos en la... ¿Te dirigiste a... A hablar, espérate un momento, por favor. Volvemos a las vocales radio. Gracias por sintonizarnos. Nos están escuchando en los 84 municipios de nuestro estado. Gracias a mis compañeros en las 11 gerencias que significan el sistema estatal de radio por hacer posible este puente, este vínculo de comunicación. Tengo en la línea de teléfono y que le agradezco muchísimo esta mañana que platique con las vocales el presidente municipal de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto. Señor, ¿cómo están? Muy buenos días. Andrés, ¿cómo están? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Como siempre, a mi rata y saluda. Muchas gracias, Andrés. Pues muchas gracias a ustedes, señor, por estar en contacto con nosotros. Estamos platicando precisamente del contexto de esta emergencia sanitaria. Hidalgo continúa dentro del color rojo en el semáforo epidemiológico que marca la Secretaría de Salud a nivel federal. Hay muchas actividades, hay muchas acciones que el gobierno del estado, que encabeza el gobernador Omar Fayad Meneses, están desarrollando en toda la entidad, en muchos sentidos, en el económico, en el de la salud. En Mineral de la Reforma, señor, han sido más estrictos con las medidas para evitar el contagio entre la población. Mineral de la Reforma es un municipio conurbado a la capital del estado, donde se reporta una alta incidencia en casos positivos de COVID-19. Israel Félix Soto anunció hace unos días que van a reducir la movilidad en Mineral de la Reforma para precisamente pedirle a la gente, hacer que la gente salga menos a la calle y con esto evitar más contagios. ¿Cómo va a estar este asunto del cierre de algunas calles allá en Mineral de la Reforma, presidente? El día de hoy estamos en una situación un poco más difícil. Se le hace ya hace unos días, ya casi un mes, que también no es el asunto del semáforo sanitario color rojo. En Mineral de la Reforma, tenemos tres puntos muy antiguos de esta propagación del virus, en donde principalmente son la colonia Convivencia, la colonia Fabio de Salarria, la cabecera municipal, principalmente Pachuchilla, tenemos estos bloques en donde son zonas muy difíciles, Andrés. Por eso es que a partir de hoy vamos a encontrar que el cuadro principal de la cabecera municipal va a estar cerrado de manera temporal a los vehículos. Vamos a asegurar los centros sanitarios en nuestras colonias para que no haya la misma fluencia de personas, que vayamos controlando poco a poco esta situación, porque, pues bueno, hoy tenemos esa gran incidencia en nuestras colonias y también vamos a llevar estas pruebas rápidas PCR en las propagandias, donde vamos a poder aplicar estas pruebas rápidas para que tengamos un control mayor en Mineral de la Reforma. Realmente hoy estamos a punto de llegar a las 4.000 defunciones en el Estado de Hidalgo y, bueno, pues lo habíamos tenido diciendo que en general de las reformas principales de Pachuca se llevan más del 40% para hacer específicos del 48% de todos los casos de Hidalgo. El 48% está en los partidos entre el general de la reforma de Pachuca. Creo que esto es un asunto a considerar, Andrés. Ojalá y la ciudadanía nos apoyen. Yo le pido a mí, a mí, a mí, a mí, el presidente municipal de la reforma le pide que podamos tratar de hacer estos gastos anuales de manera responsable. Yo entiendo, Andrés, amigas y amigos, que la cuestión económica nos está pegando muy duro. Estamos y estamos haciendo las medidas necesarias, estamos generando las medidas necesarias. El día de hoy tuvimos una reunión con el secretario Alejandro Benítez y el secretario de Salud, en donde tuvimos el municipio de Mineral de la Reforma, Pachuca, Pintayuca, Tulanchingo, Atayuca, en donde, Parato Atayuca, en donde realmente estamos ya preparados, estamos coordinados para poder enfrentar esta situación. Ayer, en esta reunión, donde incluso algunos de mis compañeros, presidentes municipales, hicieron algunas observaciones, yo lo que pensé fue que pudiéramos hacer y generar posiciones para que los comerciantes, tanto como parecidos, como ambulantes, o beneficios, por así decirlo, pudiéramos hacer estos protocolos. En la Unidad de Planeación y Prospectiva, así como en la Secretaría de Desarrollo Social, estamos generando los protocolos, Andrés, amigas y amigos, para que los comercios también puedan tener el servicio a la población. Sin embargo, hoy un protocolo establecido por comerciantes, por giro comercial, para que podamos también dar paso a la venta de los productos, de los comerciantes, porque también es un hecho, Andrés, así que a todos, la economía nos está alcanzando, cuestión de que nos está pegando muy duro. Entonces, vamos en este próximo día, como ayer me propuse, en esta leja donde estuvieron todos los presidentes municipales, compañeros, donde vamos a poder generar estos protocolos y estamos a punto de entregarlos. El día de mañana estaremos presentando ya los protocolos para todos y cada uno de los comercios, donde podamos cuidar todas las medidas de salud para generar condiciones económicas también. Desde el principio, estoy seguro que, junto con estos procesos sanitarios, junto con estos protocolos, para todos los comercios, creo que vamos a tener ya algunos avances importantes que son que mineran de la reforma y que son los beneficios más goceados, más afectados en esta pandemia en el estado mundial. El presidente municipal de Mineral de la Reforma, Israel Félix, nos platica de que a partir de hoy habrá cierres a la circulación en las calles principales ahí de la cabecera municipal en Pachiquilla para invitar a la población a que no salga a la calle, a que no circule, a que se quede en casa, a evitar ponerse el riesgo de mayores contagios. Este tipo de decisiones, presidente, este tipo de acciones, como el llevar las pruebas rápidas a estas localidades de mayor incidencia en casos positivos, el tema de preparar protocolos de acción y de ayuda a los negocios establecidos y no establecidos que están en minería de la reforma y que se ven afectados de manera colateral con todo este problema de la emergencia sanitaria, significa necesariamente tomar decisiones importantes, muchas veces que no son populares, que no le gustan a la gente, pero creo que son decisiones responsables. Usted en campaña dijo que iba a hacer lo que tendría que hacer para el beneficio de los mineralenses, de la gente que vive, que trabaja en Mineral de la Reforma. Esta es una de esas medidas, ¿no? A muchos no les va a gustar, pero estamos hablando de salvar vidas, señor presidente. Así es, Andrés. Díganse que a mí, a mí, a mí me quiero comentarle que en Mineral de la Reforma estamos ya llegando a los 940 casos de contagios. Si nosotros no cuidamos las medidas que estamos por ahí del próximo mes a punto de llegar a un mismo estimado y de acuerdo a ciertas decisiones para la gente que estamos tomando en cuenta junto con respecto a salud, que pudiéramos llegar en un caso grave a más de 4.500 casos si no tomamos medidas. Y también, con una expectativa en la que podamos cuidar la situación, pues no sobrepasar los 3.000 casos o los 3.500 casos en una situación conservadora donde podríamos tener realmente avances importantes. Las defunciones en Mineral de la Reforma o en la 314, en donde podríamos llegar a esta situación grave a 552 defunciones por lo que realmente hoy tenemos que tomar acciones como estas. Sé que principalmente para los comerciantes, pero también aquí para los transportistas, para los trabajadores de servicio del transporte público, es molesto, genera comodidad, pero ojalá podamos hacer el esfuerzo en el primer día de ayer que tuvimos el contacto ya con el Secretario de Movilidad y Transporte, José Luis Llevará Muñoz, nos pusimos el informe en la mesa de los transportistas para que nos puedan ayudar, pero aquí también yo les pido a la población que nos ayude, que sean respondables, que sean razonables, que nos entiendan, que sean comprendidos y que sepan que eso y que sepan que eso y que necesariamente lo hacemos por el cuidado de las personas. Aquí importa, sí, mucho la cuestión económica, pero no hay cuestión económica, no hay rutas de transporte que valgan una vida de cualquier persona en el estado de lado o país que se vive en el mundo. Hoy estamos para salvaguardar la salud y la vida de las personas, por eso es que estamos tomando estas medidas, Andrés. A ver, presidente, lo perdimos, ya no lo escuchamos. Ahí nos escucha usted, ¿no? Sí, yo escucho. Perfecto, nos decía que hoy en el Ministerio de Reforma están tomando estas medidas que pueden ser no muy populares, que pueden no gustar mucho, pero que son necesarias para seguir salvando vidas. Sí, así es, Andrés, puede ser no muy popular, el día de hoy arrancamos con el cierre del primer cuadro principal en la cabecera municipal, donde habremos de cerrar la vejera de Galgo y la calle Francisco de Madero. Por empezar con la luna mayor propagación, incluso en alguna de estas calles casas, cuadras completas, cuadras completas en algunas casas han sido contagiadas en las personas. Entonces, vamos a cerrar ahí, estamos en Chavarría, Avenida del Pasado, en volverán, pulverar Paseo de Chavarría, en la Providencia, en la calle Santa Fequitia, en ambos sentidos, en la calle Juan Pacilio, en el circuito Providencia, en fin. Esas vidas, Andrés, creo que, como lo comentaba yo, son ciertas molestias en donde principalmente se las generamos a los vecinos, se las generamos a los comerciantes, también a los que me compitan, pero como lo decía yo, Andrés, no hay ruta, no hay comercio que valga la pena una vida. Realmente hoy estamos por salvaguardar la vida, la integridad de las personas y salud y por eso es que hoy ante estos números, ante estas cifras, tenemos que tomar acciones realmente importantes con favor de cuidar, de mitigar la propagación de este virus que, si bien es cierto, no es vital, más bien, creo yo que de acuerdo a los protocolos que se han generado en el Estado de Hidrano en el sector salud, hoy la pensión inmediata, es lo más importante para que este virus no se convierta letal y por eso es que también en estas colonias vamos a integrar los tiempos de pruebas rápidas, hemos generado la compra de algunas pruebas rápidas más para estas colonias de Mineral de la Reforma, habremos de hacer todos los necesarios, todos los necesarios y el virus para que el Mineral de la Reforma no siga creciendo esta propagación de virus y tengamos mejores condiciones para los próximos meses en el pasado año. Presidente Municipal de Mineral de la Reforma y Real Félix, las calles que van a cerrar en estas tres localidades en la Providencia, en Pachutilla y en Nacional de Chavardía, ¿van a estar cerradas bajo un horario o definitivamente hasta nuevo aviso no hay circulación por estas vías? Sí, no va a haber circulación hasta nuevo aviso antes por estas vías, ojalá que sea la gente comprensible, que nos entiendan que es únicamente por cuidar su salud, esperemos que puedan tomar vías alternas, que sepan que única y exclusivamente lo estamos haciendo para generar los servicios sanitarios en donde hay mayores contagios a la población en estas colonias que estamos mencionando, ojalá que nos ayude, yo voy a estar principalmente en estas colonias en este día, el día de hoy, vamos a andar recorriendo para informarle a la gente a la población que se resguarde, traten de evitar salir si no es necesario y las personas que tengan que salir como ya lo habíamos dicho y como lo hemos establecido en el Mineral de la Reforma, que traten de usar el Subrebocas, el Subrebocas es el Mineral de la Reforma que ha convertido en un tema obligatorio, por eso es que hoy les pido que nos ayuden. Aquí también he recibido algunos comentarios, Andrés, quiero decirles, amigas y amigos, que si alguna persona en la calle nos quiere infraccionar, no se dejen, porque me llegaron dos o tres comentarios, yo entiendo que la policía está haciendo su trabajo, sin embargo, a veces sale de las manos de la autoridad el tener vigilados a todos y cada uno de los elementos de la policía. Aquí no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de recaudar fondos para la presidencia municipal, al contrario, es una cuestión de mitigar la propagación de este virus, por eso es que si alguien resulta sorprendido sin el uso de cubrebocas, no se da ahí de manera presencial con los policías donde se elabore una infracción, serán revividos a ser el juez conciliador y ahí se les titulará su infracción, no se dejen sorprender, amigas y amigos, vamos a trabajar en conjunto, ayúdenme a poder dar los mejores resultados para que liderando la reforma podamos defender, podamos frenar la propagación de este virus. El presidente municipal de Mineral de Reforma, señor, tenemos un par de ministros más, quisiera yo preguntarle sobre dos asuntos, el sábado pasado acudió usted junto con el gobernador Omar Cajal Mineses y el director del Instituto Ministro del Seguro Social a un recorrido por lo que era el hospital, bueno, así lo conocimos hace dos sexenios cuando lo empezaron a construir el hospital de especialidades y bueno, después de muchos años y muchas circunstancias finalmente parece ser que ahora sí ya va a funcionar y estuvo usted ahí presente, esa sería una pregunta, cómo le fue, cómo lo ve, va a haber atención próximamente ahí, qué es lo que va a suceder y la otra pregunta, señores, sé que en Mineral de la Reforma también hay una iniciativa y se están ustedes coordinando con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la separación de los desechos de la basura porque hay gente que en casa está guardando reposo, que está aislado positivo de COVID y está generando desechos que se ponen en la basura y se mezclan con toda la basura que recoge diariamente el servicio de limpia en aquella localidad, ¿están, entiendo, preparándose para separarla o cómo va a estar ahí el tema de la reconexión, presidente? Sí, aquí es Andrés que efectivamente el día sábado se aperturó la clínica de BIMS, que como tú mismo dices, era conocido por todos nosotros como el hospital de especialidades que iba a ser realizado Hidalgo y que en algún momento fue donado al Instituto Mexicano del Seguro Social, el director general Jorge Robledo, así como el gobernador Omar Fallaz fueron testigos de esta nueva apertura pero además yo quiero agradecer el trabajo coordinado de las autoridades de generales como estatales, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene todo el interés de que en largo podamos mitigar esa propagación del virus pero además atender a toda la población que más podamos tener a nuestro alcance de atención médica o finalaria en donde en este nuevo hospital pues bueno se estarán teniendo más de 60 camas al servicio de la población en el estado de Hidalgo que llevarán este servicio a los 84 municipios del estado en donde pues si bien es cierto el sector salud de Hidalgo es más grande tiene mayor ámbito de competencia tiene mayor cobertura pero también el Instituto Mexicano del Seguro Social ya estaba realmente ya rebasado y por eso no es que se da y se toma esa decisión tan importante ahí también en esta reunión del día que ha dado pudimos ver números pudimos ver las cifras que realmente estamos alcanzando en el estado de Hidalgo y lo más preocupante era eso estamos a punto de llegar a los 4 mil casos de destrucción de este municipio el pago lo cual significa algo muy grave para los y las mentes en donde para chifras repito el general de la reforma tenemos más del 38% del escase en estas dos demarcaciones así es que habremos de hacer todo lo necesario e implementar nuevas estrategias como lo que tú mencionabas también esta reconexión de basura es bueno número uno al momento de que los trabajadores del servicio de licencia no descansan a los cuales yo les hago un gran reconocimiento a los trabajadores de licencia del municipio del general de la reforma y de otros municipios porque realmente son las personas que están en contacto más directo con cuestiones que tienen que ver con los residuos de las personas que están en el aislamiento que tienen esta enfermedad entonces aquí el sistema la doctora Javier Martínez presidenta del sistema dijo así como la Secretaría de Obras Públicas con el sector de licencia y el municipio estamos generando ya una campaña en donde podamos marcar las bolsas de basura ya sea con un listón rojo ya sea con un texto con plumón con lo que tengan a la mano las personas en casa que estén en aislamiento para así poder identificar cuáles son los desechos que tienen realmente estos residuos que cuentan con este uso de las personas que están en aislamiento vamos a hacer que realmente las personas que están en servicio no sufran de su contagio debido a la recolección de basura y también el día viernes ya jueves perdón estaremos entregando ya de mañana estaremos entregando ya a todos los trabajadores del servicio delicia el nuevo equipamiento como son uniformes y todos los elementos necesarios como guantes botas para que ellos puedan realizar su trabajo y desempeñar sus actividades de manera segura ante esta situación que van a vivir en la red pues quiero agradecerle muchísimo al presidente municipal de la reforma que esta mañana haya platicado con nosotros con el auditorio de las vocales radio con el auditorio del estado de la red estatal y bueno pues hoy inician estas medidas ojalá que la población que me esté escuchando participe coopere comprenda que todas estas decisiones que todas estas la implementación de estos programas solo busca solamente busca que la gente esté segura cerrarle el paso a los contagios y que cada vez menos personas en el lado pues tengan problemas mueran o tengan algún enfermo en casa por esta situación presidente municipal de la reforma Israel Félix gracias señor al contrario muchas gracias a ti a todos los auditorios por estar escuchando estas medidas estas recomendaciones les repito ojalá que nos puedan ayudar todos juntos vamos a poder salir solamente aquí de esta situación tan difícil que estamos viviendo ojalá que tenemos las molestias menos posibles en la población pero sepan que siempre van a hacer como tú lo dices el favor de cuidar el bienestar y la salud de las personas no hay otra razón y no hay otra justificación para salvaguardar la vida de las personas la salud y eso es lo que vamos a hacer de manera responsable en general de la reforma desde luego todos estos apoyos que estamos llevando a la población habremos de seguir llevando estos trabajos también aquí quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de general de la reforma del ayuntamiento que me acompañan día a día en la Colombia a estar al pendiente de la población lo comprometimos en campaña y hoy seguimos trabajando no paramos aunque hoy no se pueden hacer muchas cosas pero sí lo más importante es estar al pendiente de la población y en general de la reforma que estamos haciendo y lo vamos a seguir aquí con mucho gusto Andrés muchísimas gracias Israel Félix Soto presidente municipal de mineral de la reforma buen día hasta luego señor gracias Andrés muchas gracias a ti a todos los auditorios como siempre su amigo Israel Félix el diente municipal de la reforma que les pide de todas y de todos ustedes para la próxima de hoy buen día vamos a ir al corte tenemos muchos mensajes muchos saludos pero regresando del corte regresando del corte vamos www.vocalesonline.com.mx regresamos en un momento sigue las transmisiones de Vocales Radio en Youtube con esta cosa ya no veo nada si ya ha hecho mucho yo estoy así como Ray Charles tenemos muchos mensajes o le hablamos a donde tenemos 10 minutos le hablamos le hablamos pero si le deja nos da los mensajes porque algunos que hay que contestar y por favor con él que me disculpe les estaba yo comentando que ayer tuve conocimiento de esta reunión de las autoridades de salud con los presidentes municipales y esos fueron los acuerdos o sea va a haber medidas extraordinarias en muchos municipios pues precisamente para evitar la movilidad para inhibir la movilidad están comprobados a el confirmado que los contagios están ocurriendo en lugares públicos lugares donde la gente se está confrontando centros de abasto mercados supermercados y también está confirmado que en estas reuniones familiares entre comillas lo digo en otro tono si usted me lo permite donde son tres o cuatro personas y pues no es nuestro primer ciclo no en este caso lo recomendable es que usted solo se reúna o usted solo conviva con la gente que vive en su casa donde usted duerme donde usted pasa la noche hay solamente con ella si usted tiene un hermano un primo un sobrino sus papás alguien que no vive esa persona ya se considera una persona externa si usted se reúne el riesgo de contagio se incrementa exponencialmente porque se supone que usted ya tiene digamos un número de personas con las que convive diariamente si se reúne con una persona que no vive en su casa esa persona tiene otro círculo quizás también pequeño de personas con las que convive pero eso aumenta la muestra aumenta el número de personas que se reúnen aunque solo esté físicamente dos y bueno esto se va multiplicando en tanto más personas que no están en la misma casa se reúnen por una cuestión mínima familiar es por eso que se está propagando pues no se ha podido controlar el crecimiento de la pandemia porque no nos quedamos en nuestra casa ¿no? número dos porque desafortunadamente muchas 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 personas todavía no atienden este llamado a no salir de casa pero no solamente eso sino no a tener reuniones ¿no? no a recibir visitas no a ir a ver a las familias desafortunadamente pues es muy complicado claro que es muy complicado y bueno pues en esta situación ahorita vamos a platicar con Anonio Viedo hay buenas noticias sobre la vacuna Sputnik parece ser que va avanzando que se ha ido aprobando estaba muy en entre dicho su eficiencia su efectividad pero al parecer hay buenas noticias de parte que la vacuna Sputnik está cumpliendo con los protocolos y la renta nivel de la salud para que pueda funcionar no voy a llamar hasta que llegue ¿no? pero bueno está funcionando para parecer eso es una buena noticia también nos vamos a saludar a todos a todos muchas gracias saludos vete despacito Aldo para que le podamos ir constando poco a poco no veo nada debe ser el humo del cigarrillo que te hace llerar prendele ahí para que yo vea ahí cuando sea Saúl por favor ya estamos de vuelta en las vocales muchísimas gracias tenemos muchas llamadas gracias a todos ustedes que me siguen a través de Facebook Live que me siguen en YouTube que me siguen en www.vocalesonline.com.mx que nos siguen a mi amigo Aldo Falcón al dron y al equipo de las vocales a ver tenemos mensajes saludos muchas gracias a todos Pedro Escamilla nos dice buen día amigos como todos los días bien escuchándolos en Chavarria están restringiendo la entrada a taxi solamente cabrían por servicio es lo que acaba de decir el presidente de Mineral de la República ayúdenos por favor ayúdenos se trata de inhibir la movilidad se trata de que el menor número de personas posible circule en estos días por la provincia por Chavarria y por Tachiquilla la tercera municipal de Mineral de Roma para evitar contagios hay que cerrarle el paso a los contagios en estas localidades que presentan el mayor número de casos positivos HC Martínez también Jorge Acosta nos escribe dice excelente día para el equipo de Cali Radio estamos en una situación muy complicada todos los que trabajamos en el comercio sumemos la poca empatía de los gobiernos municipales yo sé que el COVID es real pero cómo pagamos el agua que ya subió el precio así como los alimentos la gasolina que ya está en 20 pesos y el gas que está a 12 pesos el litro estamos en crisis y no se ven acciones reales y déjame darte otra mala noticia Jorge Acosta allá en Mineral de Mont Real de Mont de acuerdo a las iniciativas del gobierno federal ahorita lo vamos a hablar es muy probable que el servicio de energía eléctrica suba de precio en los próximos meses con estas reformas que quieren imponer bueno gracias a Pedro Escamilla Quijada que nos escribió HC Martínez nos dice en Actopan varios ayuntamientos están tomando acciones de contención pregunta para cuando la presidenta Tatiana Ángeles y demás integrantes del ayuntamiento de Actopan deciden comprar tanques de oxígeno es cuanto bueno pues habría que ojalá me esté escuchando alguien en el ayuntamiento de Actopan nos pregunta HC Martínez cuando comprarán tanques de oxígeno en este ayuntamiento Aldo también Jesús Ángeles dice presiona mucho a los comerciantes sin embargo veo que las paleterías de los luchadores tienen todas sus sucursales abiertas las paleterías de los luchadores aquí en Pachuca verdad en Pachuca y Mineral algunas bueno pues vamos a preguntar que está sucediendo porque ellos no sean incursitos de acuerdo a lo que nos dice mi amigo a horarios días establecidos para la venta ¿no? así es gracias Vicky Crack en Progreso de Obregón hoy es cumpleaños de su normal le mandamos un saludo hoy invierno la candelaria felicidades a quienes estén celebrando Gustavo Munguía Jiménez saludos ¿qué más Salvador? Enrique Juárez Ma Benítez Erika Torres Federico Lozano Rolascano Luis Gabriel Jesús Ángeles Vicky Crack Jorge Acosta René Acuña Salvador Olin me dice saludos para Vocalo Radio soy portavoz de los paisanos radicados en River Water Florida en la Bahía de Tampa que este fin de semana se va a realizar allá el Super Bowl el final de fútbol americano el Super Bowl 55 pues un abrazo a toda la gente que está allá en Florida a todos nuestros paisanos a todos los con nacionales que se encuentran allá deseamos que se diviertan mucho que se la pasen muy bien cuídense es importante que no bajen la guardia en materia de salud y gracias gracias a Salvador Olin por escuchar las vocales allá en Clearwater Florida Gustavo Munguía gracias desde Patiquilla ya nos había saludado ahora sí en línea telefónica Aarón Oviedo Aarón Oviedo periodiquando a mi amigo discúlpanos pero se me fue el santo en cielo ¿cómo estás? buenos días feliz día de la candelaria ¿a dónde? o cómo va a estar el reparto de los tamales te tocaban ¿no? no me niego que me toquen pero van virtual y los disfrutan Aldo Falcón está abriendo sus videos mensajes todavía les estamos aquí diciendo no abran videos no contesten mensajes porque empiezan los fugidos bueno ya los escuchó usted ahora sí después de esta Procas intervención de Aldo Falcón cuéntanos Aarón pues mira te comento en las portadas nacionales reformas busquen con eh busquen con iniciativa sepultar reforma eléctrica de 2013 y pondrá la cuarta transformación uso de luz cara el universal en México sin desvigir ingresos a los veteros la jornada reforma que AMLO pone por adelante producción de CFE milenio turismo como ram agencial pide al propio autogrupo a la cuarta transformación son de México revierte la apertura del mercado eléctrico el financiero propone dar ventaja a CFE en mercado el economista cuarta transformación busca apuntalar a CFE con una contrarreforma extension plantean reformas que fortalezcan a CFE anuncia éxito en la fase 3 de la FUNIC y el 1 más 1 envía reforma eléctrica a AMLO López Obrador periodista a CFE y cambia contratos parte de las portadas en este martes mi querido pues desde su pues aislamiento el presidente de la república AMLO López Obrador ayer sorprendió a toda la nación envió esta iniciativa una iniciativa que propone modificar la ley de la industria eléctrica en nuestro país y darle prioridad como proveedor de este servicio a la compañía federal a la CFE y bueno pues de inmediato levantó una enorme polémica lo primero porque pues deja de lado hacia un lado a inversionistas nacionales y extranjeros que estaban en el negocio de las energías alternativas de las energías llamadas limpias más amigables al medio ambiente como la eólica y bueno número dos los especialistas dicen regresar al uso del carbón para generar energía eléctrica es hacer es un retroceso pues prácticamente revolución industrial ¿no? de principios del siglo o de finales del siglo 19 principios del 20 y bueno pues es un tema que de verdad va a encender los focos rojos en materia económica no tiene usted idea y hoy todos los diarios todos todos los diarios de México lo consignan en su primera plana lo que se viene en materia de discusión en el mundo por esta medida que está proponiendo el gobierno mexicano regresar al uso de carbón para generar energía eléctrica hay una argumentación ahí sobre corrupción en la en la reforma energética que repartieron dinero que para que la aprobación se diera en tiempos de los neoliberales mi querido Arón este se hizo de manera pues indebida ¿no? vía pago de muchos muchos millones para conseguir los votos en el congreso pero lo cierto es que es un tema controversial y ya contestaron inversionistas mundiales y empresas de todo el orbe ¿no? extrañados y alarmados por por lo que podría ser un giro en pues en materia energética en nuestro país Arón y obviamente el consumo es es muy necesario para México para los comercios igual entonces ya nos comentaba ahí la discusa ¿no? que lo que se viene para el consumo de salud pues bueno prepárese porque de aceptarse esta reforma pues bueno los nuevos precios ya usted los favor haría en estos próximos meses me quiero saber pues sí a ver cómo sube a ver primero si se hay que esperar a que se apruebe esta medida tal como está pues representaría así directamente un cambio en las estrategias energéticas de nuestro país y seguramente tendrían efectos positivos o negativos habría que esperarlo pero si de entrada pues se ve que el asunto va a ser muy polémico y la otra cosa que hoy trae un día de las nueve que me parece que es una buena noticia porque lo hemos venido manejando y lo hemos venido y venimos venido insistiendo en ese término en esos temas es que la vacuna Sputnik V o Sputnik V como usted le quiera decir de origen ruso pues parece ser que iba avanzando que ha ido era muy polémica nadie ningún país ningún país la había ni siquiera tomado muy en cuenta ni siquiera los mismos rusos precisamente porque no había suficientes pruebas de que fuera eficaz que fuera eficiente parece ser que ahí va superando las pruebas y hoy nos amanecería con la noticia de que pues Sputnik V sería o Sputnik V si tendría efectos positivos y podría ser utilizada en el combate a esta pandemia Aarón aquí es con una aprobación del 91.6% y con pruebas a 20 mil participantes pues bueno la vacuna Sputnik ya ya buscó igual colocar y buscar mercado ¿no? estábamos chistando algunos datos y esta vacuna ya ya se administra como en Argentina y en Argenia es parte de donde ya está donde pues bueno recordemos que Vladimir Putin con la contactación que tuvo bien telefónica con el presidente del doctorado pues bueno comprometió 24 millones de esta vacuna estamos esperando estamos esperando a que Cotepri también tenga ya los permisos necesarios para que pueda ingresar al territorio mexicano pues si estamos esperando que ya lleguen pronto estas vacunas el gobierno del gobierno mexicano anunció que iba a comprar o iba a conseguir luego de esta reunión telefónica o a distancia entre el Manuel López Obrador presidente de nuestro país y el presidente ruso Vladimir Putin como resultado de esa llamada telefónica bueno 24 millones de dosis estarían disponibles para nuestro país el asunto es que pues no no está claro cuando cuando van a llegar cuando iniciaría el esquema de vacunación amigo pues mira se supone por expresión de López que el plan de vacunación sigue igual no cambiaría recordemos que también hubo una pausa en la entrega de vacunas entonces vamos a ver hasta donde los siguientes cortes cómo se va a estar avanzando por qué vacunas deben de llevar dos dos y en el caso de la espumina nos ha mencionado que nada más es una sola es una sola aplicación sí al parecer Sputnik y la de Hyzer y la de AstraZeneca sí esas sí necesitan dos dos inmunizaciones una dosis cada promedio cada 20 días en otros dicen que es hasta 40 pero bueno esas no están a nuestro alcance o al menos no en el escenario del gobierno federal así que bueno despacio va despacio este tema de la vacunación hasta el día de ayer el promedio de vacunación en nuestro país era del 0.05 por ciento de la población ese es el espectro que se ha vacunado hasta el día de ayer en nuestro país de 120 y tantos millones de mexicanos ni siquiera que ni siquiera 100 mil ¿verdad? iban aproximadamente 500 mil ah 500 mil perdón perdón pero digo a los que de esta que no representan el 0.5 podría ser de ella de ella no podemos tener un poco de más de todo es el es el 0.5 es el 0.054 en el 4 por ciento de la población que se ha vacunado hasta este momento en México así que el asunto va para largo ayer Estados Unidos confirmó que ya vacunó 26 millones de personas ¿no? y ayer Estados Unidos la verdad sorprendió con esto de las personas yo sí creo que el asunto no sé por qué el asunto estaba explicando un tema que tenía en México que había conocido uno de los países que funcionaban muy bien sus formas y sus hijas de las condiciones también porque no hay las vacunas bueno sí nosotros durante muchísimos años aquí lo hemos platicado en las vocales después de una entrevista que tuvimos con la manca Arranza que es titular de la Unidad de Transición y Prospectiva hablando del doctor Jesús Kumate ícono de la medicina mexicana y creador de este esquema de vacunación en México que logró que se erradicara por ejemplo la poliomielitis que en México no hubiera no existiera ningún caso de poliomielitis debido a este esquema de vacunación sí ejemplo el esquema de vacunación mexicana durante muchas décadas desde los 80 ejemplo de eficacia de participación pero como dices esa es la clave ¿no? pues tú podrás tener el mejor esquema de vacunación del mundo mundial el asunto es que si vacunas pues no puede avanzar la vacunación así de simple Aron Oviado periódico Ando buen día buen día cuídate te comento rápidamente el instituto estatal electoral de Hidalgo impartió la primera capacitación virtual a consejeras y consejeros electorales así como la estructura técnica administrativa que integrará los consejos electorales municipales de Acachitlán Exmiquipan en el proceso electoral extraordinario 2020-2021 en el que se rebanan estos ayuntamientos en dicha capacitación estuvieron presentes las consejeras y consejeros electorales así como directoras y directores ejecutivos de este organismo horas más tarde la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez tomó protesta a los integrantes de los órganos de Acachitlán y posteriormente Itiniquipan a quienes recordó la necesidad de cumplir carvalmente en sus obligaciones muy bien pues muchas gracias a Dora Natarén que nos saluda gracias buenos días Betín Lópezitos nos dice Jesús Ángeles el Frankie les regala paletitas a los trabajadores del ayuntamiento de manera regular se estacionan junto a la historia gracias a Betín Lópezitos bueno ahí hay una si usted quería saber por qué no le cerraban a las paletas de los indicadores bueno Betín Lópezitos ya nos nos tiene al tanto muchas gracias a todos ustedes gracias a mis compañeros en las 11 gerencias por supuesto a Saúl Ortiz en los controles Aldo Palcón buen día a todos cuídense cuídense mucho estamos en emergencias sanitarias de verdad de verdad estamos en un momento de emergencia evite ponerse en riesgo evite contagios también hace mucho frío según el pronóstico ya mañana estará mejor el clima pero en este momento pues son muy bajas las temperaturas en muchas regiones del estado hay un banco de niebla importante en la zona metropolitana de Pachuca maneje con precocia muy bien gracias a todos ustedes las vocales radio por hoy se van del aire mañana tenemos más mañana tenemos más de Pachuca